Chalaura Estamos con Andrea González Caballero, que es una ibarresa, se dice ibarresa, ¿no? Ibarresa, correcto Bien Que yo tengo en mi memoria, ¿por qué tengo yo en mi memoria a Andrea? Porque yo cuando iba a Petrer a hacer el mono, a los cursos de Petrer a hacer el mono con mis amiguitos Pues ella, como buena alumna aplicada, iba a dar clase con los grandes maestros Esa es una de las explicaciones por las cuales tenemos a una grandiosa guitarrista delante de nosotros Que ya eras muy jovencita, eras muy jovencita y ya apuntabas maneras Claro, yo cuando me he puesto a investigar Resulta que es que ibas con tu madre porque tu madre es profesora de guitarra Así es Yo no solo veía, o sea, que no solo era la figura protectora, sino que era la tutora también A nivel guitarrístico Y por ahí quiero empezar Vale Andrea, tú que eres una... no eres una promesa de la guitarra, es una realidad de la guitarra clásica Si tu madre no hubiese sido guitarrista o profesora de guitarra, ¿tú crees que hubieras tocado la guitarra? Pues la verdad es que se me hubiese hecho al menos más difícil de conectar con el instrumento desde el principio Más que nada por la facilidad que fue el tener una persona que ya tiene un instrumento en casa, que tiene ciertos conocimientos Y que la tienes cerca y tienes la música también cerca de ti Tienes la accesibilidad para tener discos Tienes un entorno que te puede llamar más la atención y tener la facilidad de empezar con ese instrumento Tengo que decir que así, lo que parece muchas veces es que, bueno, la madre es profesora de guitarra Seguramente le habrá llevado por el camino para que comience a ser guitarrista Le habrá empezado a, pues, no a exigir, pero bueno, a mostrar lo que es el mundo de la guitarra Y ciertamente al comienzo no fue así Es verdad que fue más por mi parte la que tiró el comenzar con la guitarra que por mi madre Mi madre nunca me cerró las puertas, tengo que decirlo Siempre lo que yo le proponía, era una niña de 7 años Lo que yo le proponía o le decía, pues me iba diciendo que sí Pero en un principio era un hobby Y de hecho ella muchas veces me sugería comenzar con un instrumento como la flauta o el violín Me acuerdo, me decía Andrea, yo doy clases en la escuela de música en Eibar Te puedo registrar a clases en la escuela de música Pero te puedo dar yo alguna lección en casa si quieres Y apúntate a otro instrumento y así conoces y decides que te gusta más O sea, siempre me abrió las puertas a que yo decidiese qué es lo que más me gustaba Y ya no sé si por terquedad al principio, por llevar la contraria Tú sabes que te dicen que hagas una cosa y que haces lo contrario Claro, claro No, ciertamente el instrumento me gustó más que lo que ella me proponía Entonces al principio sí que creo que algún mes estuvimos en casa De manera privada, pues ella me enseñaba alguna cosa pequeñita Pero como nada de presión Como bueno, por entretener un rato y por tener algún conocimiento de música Y más adelante sí que al final me inscribí en la escuela de música Para tener clases con mi madre Pero era por, yo creo que por tener una regularidad y una constancia Al final te daban un diploma de grado elemental Y bueno, por ir completando pues algunos pasos oficialmente, digamos O sea, con siete años fuiste tú la que le dijo No, no, si a mí me gusta la guitarra Eso es Por escucharla a ella o por lo que estoy viendo Ella pues decía, vale, te voy a apuntar otra cosa Pero a lo mejor no vengas conmigo a dar clase y tal Eso es, y el interés por la guitarra es por llevarse la contraria O porque habías escuchado a ella O porque habías escuchado a otro guitarrista De alguno de esos discos que ella tenía por casa Un poco de mezcla Alguna vez la habría escuchado a ella en casa Es verdad que realmente no era una persona que se dedicaba a estudiar en casa Su trabajo en la escuela de música requería muchas horas fuera trabajando Pero sí que tengo recuerdo de alguna vez Algunos alumnos que ella tenía Que yo o iba a alguna clase a ver O pasaba por ahí y sabía lo que estaban tocando O, ¿sabes? Como que siempre era muy fácil ver a otra persona tocando la guitarra Mucho más fácil que el violino o la flauta Como ella me sugería Entonces yo creo que también de ver a otros Y como mi madre enseñaba Pues me dio interés Vale Claro, te pones a tocar con ella Y yo, yo qué sé Es que No debe ser fácil Porque tú imagínate Ver a la que te da clase de guitarra Y luego a la navegacena Sí Imagínate que Eso Joder, si a mí me echa bronca a mi madre De per se, naturalmente Imagínate Si encima Te has llevado una por la guitarra O sea Sí ¿Cómo se lleva eso? Cuéntanos Porque ¿cuántos años fueron así? Nada Mira Mi madre creo que ahí fue muy inteligente Y a los Prácticamente yo creo que meses O llegó a un año Un año o así Yo creo que estuvimos Y me dijo Vas a ir con otro profesor Yo puedo ayudarte O lo que sea Pero Yo creo que a los ocho años Fue, ¿no? Siete y medio Ocho Nada, no duró mucho Nuestra relación de profesor-alumna Oficialmente Solo entre nosotras Claro, claro Seguida decidió Y dijo Mira Yo creo que te puede ayudar En aquel entonces El que fue su maestro Bienvenido Rodríguez En Bilbao Mi madre estudió en Bilbao En el conservatorio con él Y vivía Vivía en Bilbao En aquel entonces Y entonces íbamos Cada, no sé Tres semanas Un sábado De manera privada Él accedió Desde el primer momento Y dijo Bueno Pues vamos a ver Cómo podemos llevar el caso Porque yo tenía ocho años Era muy pequeña también Ocho o nueve No, ocho Por ahí Y enseguida Como mi madre se quitó Un poco de encima eso Para que yo tuviese Otra referencia Y otro referente Digamos Al que seguir y hacer caso Aparte A ti vas a Bilbao Dar clase Pero una vez Un fin de semana Cada tres semanas No era constante Una de las cosas Que es un poco rara De mi trayectoria Es que no he tenido Una educación De conservatorio Oficial Anda Qué bueno Hasta el superior Claro Lo más oficial Que ha sido Ha sido Düsseldorf Eso es Y el diploma elemental De la escuela de música Con mi madre Interesante Yo combinaba O sea Mi madre estaba ahí Pero Agregamos la figura De bienvenido Rodríguez Para que me guiase Y también Pues tener otro Punto de vista Y otra persona Que me ayudase Aparte de ella Entonces entiendo Que tu formación De cámara Historia Lenguaje musical Armonía Etcétera ¿Por dónde ha venido? Privadamente Yo tenía Un profesor en Eibar Que daba clases En San Sebastián También Pero vivía en Eibar Que se llama Pedro Palacín Y también tenía Todos los viernes a la tarde Me daba clases Pues de análisis De historia Armonía Iba a Pues no sé Viernes a la tarde O a veces sábado a la mañana Guau Eso tiene Es muy interesante Porque Porque claro Tiene también mucho de autodidacta Tú no has seguido El carril De un grupo de gente En una clase De sorfeo Sino que te han dicho Vamos a hacer esto Y luego tú Como no tenías referencias De compañeros A ver qué hacían En los exámenes Y tal Imagino que habrás Dicheado por tu cuenta Claro Sí Eso He tenido personas Que me han ayudado Pedro Palacín era Para prepararme Me acuerdo El acceso Al grado superior Tuve también A Maite Bilbatua Que era profesora de piano En Eibar Pero todo el solfeo Lo terminé En la escuela de música Y luego el grado Un poco más avanzado Que el elemental Lo hacía con ella Entonces Fue una combinación Ha sido un poco Un reto De constancia Porque cuando tú No tienes Cuando tú no tienes Un profesor Encima tuyo Semanalmente Que te mande Los deberes Digamos De una semana Para otra Unas notas Y las notas Y las notas Eso es Las audiciones En el conservatorio Tiene mucho mérito Esto Cuidado No Nunca he tenido Que prácticamente Hacer un examen De guitarra Hasta El acceso Al superior Se puede decir Qué interesante Qué interesante Es un poco raro Es verdad No Bueno Es un poco raro Ciertamente Pero desde luego Mucha gente Puede decir Ah Pues existe otra Vía Para Llegar A lo más alto En la guitarra En cuanto a formación A vivir del concertismo A grabar Sin necesidad De pasar por el circuito Tradicional Y a lo mejor Es incluso más difícil Lo que has hecho Vamos Yo creo Que En lo mental Por lo menos Porque ya digo Que no has tenido El apoyo De unos compañeros No has No sé Una pandilla De gente Como decís allí Una cuadrilla Que dices Joder Pues si este Saca un 5 Pues yo voy a Juntarme con el Que yo saco un 4 También para llorar Las penas juntos Es que tú estabas Siempre Sola Sí En ese aspecto ¿No? El motivo Realmente fue Por logística O sea Esa es la verdad Yo iba a la escuela A cursar El bachillerato O la ESO Normal Y por el horario Entre que salía En Eibar La opción era Ir a San Sebastián Por la tarde Y bueno Cosas de De organización De horario semanal Digamos No me iba No me iba tan bien Y como fui viendo Otras opciones Que iban saliendo Pues Lo fuimos cuadrando Así No fue ni planeado Ni nada Vale O sea Pero salió Cuidado Salió Entonces a lo mejor Eres una de las Una de esas personas Que no piensa Lo que hace Sino que se deja fluir Y la vida Le va llevando En aquel momento Era un poco niña Después Hay cosas Que si son así Hay cosas Que Que las siento Que tienen que ser De alguna manera No es que las haya planteado Pero Otras muchas Si que son planificadas Otras muchas Si son planificadas Esto Yo creo que fue un poco También gracias A mi madre Mis padres Mi madre más Porque entendía De guitarra Pero Que también Lo que yo iba diciendo Pues quiero hacer un concurso Ah pues vamos a mirar Que hay Pero nunca me decía ella Creo que debes de hacer un concurso Sino que Lo que yo le iba diciendo Ella iba respondiendo Con lo que sabía Pues vamos a buscar uno A ver que hay Entonces Dimos con Petrer Gracias a Bienvenido Rodríguez Que Él viajaba mucho a Alicante O vivía algún tiempo en Alicante Entonces nos sugirió De Petrer Y entonces empezamos a ir a Petrer Conocimos a mucha gente Las masterclass Bueno Los concursos También Y así Poco a poco Una cosa lleva a la otra Pero Salía de ti Salía de ti Sí Mira la primera vez Yo Bueno Tenía siete años Cuando empecé Seis para siete Recién cumplidos siete Y mi madre presentó Algunos alumnos O fuimos al concurso José de Azpiazu En En San Sebastián Y sería pues 1999 Noventa y nueve Sí Porque Yo vi allí La gente que participaba Yo acababa de empezar No tocaba casi nada Y vi las guitarras expuestas Como premio Y vi así Como una Dije Yo dije a mi madre Yo quiero una guitarra así Porque yo tenía una más pequeñita Una de tres cuartos así Y entonces le dije Yo quiero una guitarra de estas Y me dijo ¿Quieres? Y me dice Bueno Pues presentarte el año que viene Pero Me lo dijo Como que Sí, sí Como que Diciendo Bueno Pues le tendré que decir esto Pero vamos Que esto ni de Claro Y con siete años Estoy viendo que le tomaste la palabra Le tomé la palabra Y me acuerdo que me preparé Para aquel concurso Con siete años Yo estoy a media hora Al día Y eran tres obras Tres obras Solamente Que tenías que presentar Y me preparé Y efectivamente Me gané dos guitarras Gané tres premios Sí Espérate Sí ¿Qué dices? Dos guitarras y tres premios Sí, porque había una guitarra Para el primer premio Otra para mejor interpretación De una obra de Azpiazu Creo que también gané Y otra cosa Eran como varios premios especiales Pero ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste ahí? ¿Qué tocaste ahí? Pues toqué Es que tenía siete años Toqué Españoleta Pero bueno Pero lo harías muy bien Españoleta Una que se llamaba La danza del oso Que no me acuerdo Y Piel de asno Mira que los títulos de las obras Piel de asno era de Azpiazu Que me acuerdo que era Sí, bueno, pero la Españoleta La Españoleta no está mal, ¿eh? Ya Esa obra Yo me acuerdo haberla tocado a lo mejor En tercero elemental O en segundo elemental Y lo toqué con once años O con diez O sea que tú con siete O sea No está mal Bueno La rueda O sea que llegaste Con las dos guitarras A tu casa Así Colocando como dos jamones Hay una foto Hay una foto Hay una foto de hecho Que en aquel entonces Ponían una chapela Que es una Una gorra típica Del País Vasco Y la bordaban ahí Con el título Con el premio Y no sé qué Muy bonita Hay una foto mía Con la chapela Las dos guitarras Y la boca abierta Así como Esas fotos Esas fotos Tienes que Tienes que Recuperarlas Porque eso Eso es muy importante Eso desde luego Es muy importante Oye Y el El ambiente guitarrístico En el País Vasco O en Eibar Era Bueno Imagino que No hace Es que no hace tanto Es que parece que estamos Andando de la de piedra Pero no hace No hace nada Hace una Una década y media ¿Cómo lo has visto? Es más Conservatoriano Que de andar Por casa Y bueno Y de música de calle Por ejemplo Por ejemplo Entrevista a muchos flamencos Entrevista a muchos flamencos Y los flamencos Muchas veces Se alimentan casi más Del ambiente flamenco De la calle Que de lo que aprenden En el conservatorio No sé si la guitarra O lo que tú hacías Entonces con la guitarra clásica Era también Era más Bueno Tienes que ir a las clases Porque si no Aquel ambiente musical Se aleja mucho De la guitarra Tiene Predominan otros instrumentos ¿Cómo lo veías? Sí A ver Pues predomina más Pues la banda Los instrumentos de viento O el metal ¿No? Porque en el pueblo Pues como que Se integran De una manera más En grupo Tiene más sentido La guitarra Sí que es verdad Yo no tengo mucho recuerdo De sacar la guitarra A pasear por Eibar Mucho Es como que era Era siempre Las clases Dentro de la escuela De música Si se hacían Los recitales De final de curso Pero un grupo De 40 niños Era más académico Quizás Lo que puede llegar A tener un poquito más De acceso A la guitarra Digamos Es las típicas Sociedades gastronómicas De País Vasco Sí que he visto En alguna Que hay alguna guitarra La gente Que se quiere Pues cantar De alguna De alguna manera Pero todo De manera Muy hobby Muy amateur Pero yo lo relacionado Más con el mundo Académico Lo que yo he vivido Lo he sentido así Sí Y el salto A Alemania Vamos a ver Cómo se te plantea Porque yo No tengo ni idea Pero yo imagino Que por ejemplo Mejor que fuiste Directamente con Joaquín Clerc Joaquín Clerc Hará una prueba De acceso Y dirán Bueno Este Fulanito Viene del conservatorio De no sé dónde Fulanita Viene de no sé dónde Y tú Venías Por libre ¿No? No Es que yo Empecé Con Joaquín Cuando yo tenía 12 años Ah amiga Ahí hay otra Otra historia Cuando yo estuve Con bienvenido Rodríguez Después estuve Como un par de años También de manera privada Semanalmente Con Carmen Becerra En San Sebastián Que me daba clases Los viernes Me acuerdo Y después Llegó un momento Que también Pues se necesitaba Otro cambio Y realmente Ahí estaba Un poco perdida Porque 12 años Yo me acuerdo Que estaba tocando Ya un repertorio Me acuerdo Que estaba tocando La Catedral La Gran Obertura De Giuliani Para que nuestros Televidentes Se den cuenta De Con 12 años Estuve tocando La Catedral ¿Eh? Sí Sigamos Sí Un repertorio Bastante Avanzado En la fantasía Húngara Me acuerdo Entonces Pues que teníamos Habíamos oído De gente Que hablaba muy bien De Joaquín Clerc Joaquín Clerc Tenía muy buenos estudiantes Ricardo Gallen Rafael Aguirre Bueno Muchísima gente Que sabemos Que ha estudiado con él ¿No? David Martínez Que ya lo había conocido También previamente Entonces mucha gente Hablaba de Joaquín Clerc Y nos enteramos O mi madre también buscó Que había un curso con él En Cartagena Sí Venía todos los veranos Hubo una época que venía Casi todos los veranos Creo Y nos apuntó Y me apunté Me apunté al curso Porque quería conocerle Y era un curso Perdóname el inciso Sí ¿Esos cursos Se siguen haciendo Andrea? No Yo creo Ya Joaquín Creo que dejó de ir A Cartagena No conozco Pero en general En general ya casi no hay curso Y hay más Como festival De música Que incorpora Masterclass Y conciertos Bueno Perdón por la interrupción O sea que Te fuiste a Cartagena Y allí viste a A Joaquín Allí A Joaquín Eso es Y yo me acuerdo Que Pues llegué Así como Pues callada yo A escuchar la presentación Tal Y entonces él vio Pues yo creo que Pues que tenía 12 años Que era muy pequeño Y entonces yo creo que le dio curiosidad O algo Y me dijo Ah Andrea Bueno ¿Te apetecería tocar ahora? Y yo me quedé así Flaseada Y le dije No yo Yo mañana Como que Yo cuando me toque Como que Me llamó A salir de repente Y yo le dije Como que no Me quedé así Como medio tímida Y entonces Pues nada Eran tres clases Me acuerdo Distribuidas en la semana Una cada dos días O una después Cada día Clases Y Y me acuerdo Que mi madre Pues igual Con la cosa esa De que yo ya no iba a tener Profesor El siguiente curso Pues estaba un poco Mirando a ver opciones Y yo de esto No me enteré Pero en un primer momento Antes de yo empezar a tocar Ella se acercó a Joaquín Le dijo Oye mira Joaquín Estamos muy interesadas Nos gustaría ver Si le podrías dar Clases a Andrea Y Joaquín se quedó así Y dijo Bueno Primero déjame escucharla A ver qué tal Mi madre fue Ah sí, sí Claro, claro Pero bueno Para decirte que estábamos Muy interesadas En tu trabajo Bueno Entonces yo fui Toqué la primera clase Muy bien Y él como sabía Del interés Como es también muy Joaquín tiene un ojo Increíble Y es muy inteligente Muy Muy avispado Entonces me fui Me fue poniendo tarea De día De cada día De un día a otro Me decía que cambiase Las digitaciones de la obra Entonces eran como unos retos Que él quería ver Cómo yo reaccionaba Retos muy grandes Para ver que sí Muy grandes Para ver cómo reacciones En poco tiempo Yo me acuerdo de Creo que fue una de las veces Que más había estudiado En mi vida Esas tardes De la mañana a la tarde Me tiraba toda la tarde Cambiando las digitaciones De la obra O sea prácticamente todo Todo lo que me mandaba Yo lo cambiaba Y se lo tocaba El día siguiente Y así Entonces cuando terminó Los tres clases Y vio cómo había estado Estudiando y progresando Fue y habló con mi madre Y ahí le dijo Mira Creo que podemos trabajar A largo plazo Él dijo como que No solía Trabajar con niños Porque puede ser Poner mucho esfuerzo De una En alguien Que luego vaya a dejar La guitarra Porque eres un niño Y no sabes realmente En qué va a acabar Eso Si va a tener una carrera O va a ser Algo temporal Y es su tiempo Obviamente Como profesional Y nada Y ahí al final Pues empezó Con una prueba Él me dijo Mira yo te voy a dar clases Cada mes y medio Iba a Alemania O cada dos meses Eran las clases Que tenía Yo viajaba a Alemania Con mi madre Tres días de clases Intensivas Muchas horas Cada día Apuntando todo Volvía a Eibar Estudiaba un mes y medio Por mi cuenta Mi madre Me supervisaba Los fines de semana O así Porque el resto del tiempo No estaba en casa Miraba a ver Qué cosas Debería de cambiar Y vuelta otra vez así Cinco años Estuvimos Cinco años viajando así Mientras tú estudiabas Tu ESO Y tu bachillerato Sí Faltaba clase A veces Y el trato Que él hizo Desde el principio Nosotros somos amigos Nos llevamos siempre bien Me dice En el momento Que no estudias Lo dejamos Dejamos este trabajo Y hasta no pasa nada Como El reto era Que el día que yo llegase Sin estar preparada Ya está Se cortaba ahí Un poco La relación Profesional Digamos Porque Yo entiendo Que no iba a estar Dedicando su tiempo A estar enseñando A una niña Que luego llega Y no está Haciendo progresos Qué interesante Porque Para los que quieran Dar clase Ahora con Joaquín Pues saben un poco Cómo se las gasta Y no está nada mal Porque desde luego Lo que te hizo pasar En Cartagena Y lo que tal Es una exigencia Interesante Siéndote una Pre-adolescente Y en algún momento De estos años De formación Navy SEAL Al más puro estilo Joaquín Clare Boina verde De la guitarra Te hacía Te planteaste dejarlo O Surgió otra vocación Es decir Bueno a lo mejor Estudio otra cosa Por si acaso Yo creo que Algún año Digamos Sí que hubo Más bajón De interés También Porque Tienes Yo no No he dejado nunca De hacer Mi vida Digamos Normal Salir con mis amigas Estar Haciendo viajes Estar para arriba Y para abajo O sea Yo no he sido De quedarme en casa Estudiar Y quitarme Y quitarme Todo lo otro Entonces había Algún momento Que claro Te llamaba mucho más Estar en la calle Que estar en casa Y eso Cuando empiezas a tener Cierta responsabilidad Porque Pues aunque era joven Ya había tocado algún concierto Entonces yo si tenía un compromiso La cosa era que tenía que cumplirlo O si me había registrado en un concurso Porque yo he querido Entonces Tendría que cumplirlo Entonces había algún momento Que sí No de dejarlo del todo Yo creo que nunca he pensado En dejarlo Y nunca más tocar la guitarra Pero sí de tener menos interés O motivación En alguna época Sobre todo Los 14 15 años Yo creo que ahí Aunque estaba con Joaquín En Alemania O sea que tampoco Lo podías pensar mucho Porque si en un mes y medio Se te iba a la olla Adiós Claro Claro Había que mantener La constancia sobre todo Creo que ha sido la palabra Clave Desde que empecé Y ¿Cuándo ya deja de ser un juego De mes y medio Y ya Estás con él Constantemente? Pues cuando Ya a partir de ahora Que no sé la verdad Que no sé cuándo es el paso Porque Desde luego antes No ha sido ningún juego No A lo mejor es que ya eres mayor de edad Y dices Bueno pues ya te quedas aquí No Cuando terminé la escuela Cuando terminé el bachillerato Y la selectividad Que yo seguí Eso de por si acaso Realmente Yo quería cumplir Con la meta Con lo máximo que pudiese hacer En ese momento Que era Hacer el bachillerato Hice el bachillerato tecnológico Un bachillerato tecnológico Que fuerte Que fuerte Sí Porque realmente De las opciones Que tenía en ese momento Me llamaba Más la atención Dibujo técnico Física Química Matemáticas Era Que bueno No pues no es nada fácil Compatibilizar eso Con la guitarra No es fácil Y cuando terminé el bachillerato Pues ya tenía En aquel momento 17 para 18 Porque soy de diciembre Y ya hice La prueba de acceso En Alemania Y ya me mudé Para allí Hice la prueba de acceso Para empezar el bachillerato Normal A la edad Que todo el mundo Prácticamente empieza a hacerlo Por eso Ahí ya se convirtió La relación semanal Que también cambia un poco O sea Ya de vernos cada X tiempo Ya vernos semanalmente En clase Entonces realmente Has dado más tiempo Con Joaquín Que era la media De sus alumnos Todos los alumnos Han llegado Han empezado allí Con el momento Que tú hiciste esa prueba Pero tú ya llevas un bagaje Sería igual La que más tiempo Hasta 12 años Guau Esto es una De las grandes explicaciones Aparte de tu precocidad Y de gran talento Como guitarrista Es que tu formación Es muy buena Tu formación es que ya Y ya vendrán Los del conservatorio Decirnos que Si no has estado en el conservatorio No, no, no Quítate O sea He tenido mucha suerte Con eso la verdad He tenido desde el primer momento Gente que me ha guiado Muy bien No siento que nadie Ni perjudicar Ni echar hacia atrás Todo lo contrario Cada profesor que he tenido Ha sido el que también Me ha llevado Al próximo paso Incluso Mi madre Me llevó A bienvenido Bienvenido Creo que también Me sugirió Carmen Carmen También me dijo Oye, te puedo ayudar Vamos a ver Qué otras opciones hay Sabíamos de Joaquín Joaquín me habló O sea, me dijo Siempre también De Barrueco Entonces siempre Siempre me han empujado Hacia adelante Todos Y creo que es una de las cosas Más importantes Que puedes tener En un profesor Que te empuje Hacia adelante Que no te retenga En ningún punto Y que no te amedrente Digamos, ¿no? Todo lo contrario Exacto Qué importante es eso Qué importante Ese minuto Que has estado dando Por Dios Para enmarcar en un titular Sobre la pedagogía de la guitar También tengo puesto Aquí en mi chuleta El nombre de Marco Tamayo ¿Cuándo se cruza en tu vida Como formador? Sí Marco Tamayo Llegó en un momento Muy bueno también Bueno, la primera vez Que yo conocí a Marco Tenía ocho años Cuando hacía unos cursos En Bilbao Y claro Más cerca que eso No lo podía tener Claro, claro, claro Y ahí bienvenido Rodríguez Me dijo Y fui con mi madre Al Mi madre siempre me acompañaba Porque era pequeña Pero Lógicamente Es que lógicamente Sí, sí Primero porque es tu madre Y segundo porque guitarrista Es que tu madre Ha tenido que aprender Un huevazo contigo Sí, sí Bueno Los viajes que nos hemos pegado Claro, claro Sí Lo conocí La primera vez de pequeña Pequeña Toqué para él En Bilbao Y después ya En la carrera Lo que estamos hablando En ese momento Hay un impas En Dusseldorf Donde Joaquín me dice También Andrea Creo Que es un momento bueno Para que salgas De Dusseldorf Resetees un poco Y vuelvas después Porque al final Son muchos años Hay en todos estos años Estudiando con Joaquín Claro Como es habitual En cualquier situación Que es tan extensa En el tiempo Y que es tan Al final se puede convertir En algo En una rutina En una rutina Que no es la que debería de ser Para crecer al máximo ¿No? Sí, sí Eso suena casi a matrimonio Sí, bueno Esa máxima se aplica casi En los matrimonios Es cierto Es que es así Sí, sí No de culpa de nadie Ni nada Claro Pero pasa que Al final tu cabeza Se acostumbra a una situación Y no te estás forzando A salir de eso Exactamente Él lo vio Él lo vio Y como un gran maestro Que es Me dijo Quiero que Que salgas Como creo que te vendría Muy bien salir del estudio Un tiempo Y regresar Entonces ahí Hice un Erasmus De seis meses Con Marco Tamayo En Klagenfurt En Austria Ajá Donde en invierno Lo pasas bastante mal Que ya era un frío De dos yemas Claro Y lo que haces Es estudiar Y estar centradita Estudiando En un profesor nuevo Con un profesor nuevo Que ya nos conocíamos Por supuesto Y sabía que Iba a estar muy bien Tener la oportunidad También de estudiar Con Marco Y de aprender mucho Y ahí fue un punto También muy importante Para mí El cambiar De estar Con Joaquín Tanto tiempo Por un impas De seis meses Muchas cosas Que se refrescan Que te dicen También otro punto De vista De las cosas Y te hacen pensar Y te sacan Un poco De tu zona De confort Y ahí tienes Como que otra vez Retarte un poco ¿No? Y ver Lo que eres capaz Y ahí fue Que estuve con Marco Tamayo Oye Y dos cubanos Dos maestros De la guitarra Uno que fue maestro Del otro además Sí Pero Que según lo que me estás contando Son diferentes O sea Fue como decir Bueno salgo de uno Porque hay otro Que se supone que es diferente Y en teoría Lo que tenemos en la cabeza Cuando vemos un Yo es que lo tengo en la cabeza Porque lo tengo Siempre Ha dado clase En general Muchos Con Joaquín Kler Marco Tamayo Elio Cis Bla 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 Digo Joder pues Yo siempre les meto En un mismo cajón Y no debería ser así Lógicamente Estamos totalmente confundidos Y quién mejor que tú Para quitarnos ese error Es decir Tú ¿Qué contraste diferente Al maestro del alumno? A ver Yo creo que Una de las cosas Que Joaquín Tiene Como una potencia Muy grande en él Es Dejar que el alumno Evolucione Con su propia personalidad Ideas Forma de tocar Es una cosa increíble Porque Por mucho que sea Tu profesor Por tantos años No acapara De tal manera Que te absorba Lo que hace Este potencia Y eso es una cosa Increíble De conseguir Y más difícil De lo que parece Porque Tú puedes Saber Cómo Tener Digamos Una cuerda Y cuándo soltar Y cuándo apretar Y eso es lo que Yo creo que es Muy bueno Y ahí entra Mucho psicología Y formas de tratar A las personas Y cómo acercarte Al alumno Desde muchos puntos De vista Y hacer que Eso Que la potencia Del alumno Les pegue Entonces yo creo Que eso Forma parte Un poco Del por qué Elliot Fix Es tan diferente De Joaquín Yo creo que también Porque Elliot Es un poco De esa manera Él tiene su personalidad Y su Y su forma De ver la música Pero no es No acapara Ni influye Tanto Sobre el El alumno Y Joaquín Ha hecho eso Con Con sus alumnos Pues por ejemplo Marco Tamayo Yo creo que Marco Tamayo Lo que me aportó En aquel momento Por decir algo Muchas cosas Pero Pero la meticulosidad Que tiene En el estudio La calidad El cómo aprender A estudiar Cómo aprendes A estudiar No es cómo aprendes A tocar la guitarra Cómo aprendes A estudiar Y a veces Joaquín Es una persona Que te inspira muchísimo Que tiene muchos conocimientos De música No solo de guitarra Que se pone a tocar La guitarra en clase Una canción cubana Mientras tú estás tocando Un preludio de Bach Que no te está saliendo ¿Sabes? Entonces es como que Tiene muchas herramientas Que te inspiran Y Pero al mismo tiempo Es una forma De enseñar Muy amplia O sea Quizás El tiempo Que Marco Pueda dedicar A estar Una tarde Explicando Dedo por dedo Un pasaje Quizás Joaquín No lo No lo puede O sea No lo hace De tal manera Te lo explica De otra forma Que es más abstracta Y luego tú Te dedicas a hacerlo Pero en ese momento A mí me vino muy bien Que alguien Estudiese El tiempo Para escribir Dedo I M A I M A M A M A Por ejemplo Que era lo que Me vino muy bien Sí Marco Y te dice Exactamente Te estás dando cuenta Que este dedo Lo estás levantando Hasta aquí En vez de hasta aquí Y Ah vale Es verdad Y ahí Entra como mucha conciencia De lo que estás haciendo En el material En el material que ya habías visto Con Joaquín O él te dio un material Totalmente nuevo Es decir No revisasteis lo que ya tenías Y te dio uno nuevo No Empezamos con sugerencias Que él tenía Piezas sin título De Brower Por ejemplo Estuvimos haciendo Villalobos El estudio 2 Hicimos Algo de Bach También Recuerdo Las abejas O sea No Hicimos todo nuevo Yo creo que él quiso Sentarse A A Explicarme Lo que Lo que él quería De técnica De concepto De cómo estudiar En piezas quizás Más simples A simple vista ¿No? Más fáciles Pero que iban a requerirme De pensar más La tarantela Me acuerdo también Y entonces Yo me empecé a plantear Muchas cosas Que antes quizás O de manera natural O por inercia Lo hacía O no O me faltaba Para llegar a cierto Perfeccionamiento también A veces me salía Y a veces no Entonces ahí es cuando Entró el momento De sentarte a pensar Por qué Cómo hacerlo Y de tenerte más tiempo En los detalles De los concursos ¿Qué te decían? Apúntate No te apuntes Tómatelo tan en serio Como si te fuese La vida en ello Porque estamos hablando De una gente Que prepara La Champions League De esto De los concursos Es que vamos No hay duda Joaquín Joaquín Yo creo que me tiraba Un poco a los leones En plan Porque con 13 años Me decía Tienes que ir a Altárrega Y yo decía ¿A Altárrega? Al Benicassim Y fui Pero había uno en Villarreal Y otro en Benicassim Ese fui Ese fui de joven Que ese sí Lo gané Sí, sí Se lo ha ganado Y de No, no Pero con 13 años Con 14 Pasé a la semifinal Del Benicassim De Benicassim Me acuerdo La fuga Del predio de Fuga Y Alegro El concierto Fantasia para un gentil hombre Que había que preparar El repertorio Pues ya sabes Lo que era El Benicassim Repertorio obligado Y me decía Tienes que ir Y yo Claro, a ver Iba Pero obviamente No era Mi idea No era Igual mal Pero no era Ir allí a ganar Era como el reto De presentarme Y querer pasar Pasar a la segunda ronda Y tocar en el teatro Eso era Pues muy bien Y a lo mejor Es lo que él quería también Y si ganas Pues ganas Oye, ¿qué nivel tenías Para hacer un gran papel? O sea que Pero de luego Siempre me hacía eso Yo sí O sea que le gustaba Efectivamente Que te foguearas Cuanto antes mejor Claro Sí Y que me equivocase También yo creo Como que Que supiese Pues cuando una persona Está preparada Cuando no ¿Qué tienes que hacer Para estar preparado? ¿Qué te falta? ¿No? Él me decía Vete Vete Y hace Y como Tírate Apréndete el repertorio Apréndete no sé qué Y le digo Pero no tengo mucho tiempo Con la excusa Da igual Te sientas Y lo estudias Y vas Y como que Siempre me ha empujado Mucho a A eso O a veces No solo con los concursos También Igual había un recital De La Robert De Robert Schumann Del Conservatorio De Dusseldorf Y yo había estado tocando Es que ni me acuerdo Pero imagínate Que había tocado La sonata de Brouwer Y ya la Yo la tenía bien Para tocar Pues en vez de decirme Tienes que tocar Esto a falta de una semana Tienes que tocar En vez de decirme Tienes que tocar La sonata de Brouwer Igual me cambiaba Y me decía Quiero que toques El Paganini 5 Y le digo Pero Paganini 5 No lo toco Hace 5 años Y me decía Pues lo estudias Y en una semana Sentarme Y a estudiar Paganini Con el metrónomo Horas Hasta que Llegabas al recital Y lo tocabas No había otra Si no Desde luego Que pocas bromas Pocas bromas Oye Mira Cuando nosotros En guitarra Tenemos Llevamos Una Una trayectoria Un poquito más lenta Que la tuya Bastante más lenta Vemos Podemos ver A Joaquín Klerk O a Marco Tamayo O a Ricardo Gallén O a Rafa Aguirre Como unos ídolos Y unas metas De nivel A las que No llegar Pero por lo menos Verlo como un espejo Claro Esos ya formaban parte De tu De tu De tu corrillo De tus colegas casi Desde muy joven Entonces ¿Qué ídolos Guitarrísticos Tenías tú? Porque tus maestros Eran lo más De lo más En la guitarra clásica mundial Entonces ¿En quién te fijabas Más allá De tus aulas? Pues realmente Me acuerdo Así El flash Que yo siempre Tengo de pequeña Era David Russell Porque escuchaba mucho El volumen Que tiene De Tárrega El completo Y ponía un montón Me gustaba mucho Entonces me acuerdo Que para mí Que para mí Conocer a David Russell Era lo más Y en parte Pues de joven También había un concurso Que es el Premios honoríficos David Russell Que fui Para presentarme Pero también porque Sabía que él estaba En el jurado Para conocerle Para conocerle Para conocerle Por ejemplo Y me acuerdo mucho Eso de David Russell Que era mi ídolo Y después claro También Manuel Barrueco Me fijaba mucho Pero lo mismo Por los discos Que tenía En casa Te diría Esos dos Así como de pequeña Que eran los que más Tenía como referente Y a Barrueco Le conociste posteriormente También como alumna Entiendo Sí Ese salto Es ya un salto muy serio Porque ya es saltar el charco Sí Y eso como Como se Como se gestiona A ver, a ver A ver Cuéntame, perdóname Mira Esto es una mezcla Antes me has dicho Pero qué es Por sentimiento Que tú haces las cosas Que te dejas guiar O por planificación Ajá ¿No? Sí, efectivamente Esto es una mezcla De las dos cosas Planificación Y sentimiento Pues yo estaba haciendo El concert exam En Dusseldorf Con Joaquín Concert exam No requiere de Clases Prácticamente Puedes hacerlo Un poco a distancia Puedes estar viajando Un poco Más que nada Clases de instrumento Y tocar recitales Después para graduarte Y tal Y me acuerdo Pues que Vi que en el máster De guitarra de Alicante Invitaban a Muchos buenos maestros Y entre ellos Estaba Manuel Barrueco Y un año antes Creo que me apunté Al Festival de Córdoba Para tener contacto Con él Yo había ganado El Alhambra Y me pareció Que era un buen momento Para ir al Festival de Córdoba Y tocar para él Y hablar un poco Y pues Y después de eso Seguido Que tuve una clase Con él Me apunté Al máster De Alicante Pues un poco Más en la línea De bueno Voy a tener también Más tiempo De que me escuche Y poder tratarle Una semana También por la experiencia Del máster Y los otros maestros Pero pesó mucho En mí Que Manuel Barrueco Iba a estar allí Y entonces Eso fue planificado Planifiqué El poder Tener la oportunidad De que me escuchase Más tiempo Y hablar con él Después Pues salió Todo bastante bien Y después De que terminó Esa semana Pues pude hablar Con él Y verla Y como A ver que interés había De que pudiese ir A estudiar con él A Baltimore Y no Pero empezamos Las conversaciones Y viendo las opciones Para que yo me fuese Me mostró su interés Y que le gustaría Pues también Que fuese A formar parte Del estudio Y eso ya Lo siguiente también Es otra vez Planificación De que te dé tiempo A organizar todo Papeleo Requisitos Títulos Bueno Muchas cosas Durante ese año Mientras yo hablaba Con él De las posibilidades Que había Pues becas Que aplicar Cosas necesarias Fui organizando Todo Y solicité El acceso A hacer un diploma Era un diploma De performance Claro Eso es lo que te iba a preguntar Porque Vale Hemos hecho Digamos Nuestro grado superior Nuestra titulación Nuestra licenciatura En Alemania Tenemos ya un bagaje De concursos Incluso una Prometedora carrera Concertística Pero lo que vas a hacer Allí Exactamente Es como dices Un diploma De cuánto tiempo Dos años Dos años O sea Eso es como Como si fuera un máster O como Como un Posgrado Dos años Nada más y nada menos Que dos años Con clases semanales Semanales Totalmente O sea Viviendo en Baltimore Dos años Viviendo en Baltimore Así fue Esto de qué año A qué año fue Del 2018 Al 2020 O sea Yo no me pude graduar En persona Por la pandemia De marzo A la graduación Online Pero sí Me gradué El grueso Ya estaba hecho Dos años Claro Vale Te lo pregunto Porque Creo que es El meollo De la entrevista Y es Yo La mayoría De la gente Incluso De los guitarristas Vienen a Europa O se quedan Por Europa Pululando Digo De los españoles Y tú has sido Y ahora Te vemos En tierras americanas Y te has quedado allí O sea Yo no sé Si fue a raíz De lo de barroco Ya te quedaste O has ido Yendo y viniendo Pero Digamos que El periplo americano Es algo Que me tienes que contar Porque mucha gente Va a Estados Unidos De gira Mucha gente Va a Estados Unidos A los concursos Que también los hay El parking Por ejemplo Famoso Pero claro Tú has ido allí A formarte más Aún Y a Residir Entonces Vamos a ver Cómo está Para que nos cuentes A los que vivimos En la inopia Más absoluta Por ejemplo A mí Llegas a Baltimore Que hace mucho frío ¿No? Allí Sí Pero no más Que en Dusseldorf Yo creo Vale Y dar clase Con el maestro barrueco ¿Cómo es? Pues Otro cubano Fíjate Qué curioso Todo cubanos Ahora Bueno Luego te cuento Pero ahora estoy también Terminando el doctorado Y el maestro aquí Es cubano Así que Qué bueno Sí, sí, sí Interesantísimo Bueno Entonces Como es Pues yo Recuerdo Que La primera clase Que llegué a Pivadi Estaba nerviosa Estaba Pues Porque impone Imagínate Pues mucho Mucho respeto El cambiar Después de tantos años Con un profesor Como era Con Joaquín Sales de tu zona De confort Y empezar Como un poco Desde cero Con Con alguien Con el que no has Entablado Mucha Conversación Antes Ni has Intercambiado Clases Prácticamente Un par de días Realmente Ha sido Una muy buena Muy buena Experiencia No Creo que Fue Una muy buena Decisión El haber Aceptado El haber venido Y haber podido Venir A Estados Unidos Y en aquel momento Con Con Barrueco Creo que es Para resumir Lo que Lo que ha supuesto Para mí El estudiar Con él Cómo Ser Un Profesional Desde el principio Hasta el final Profesional Profesional En todos los sentidos En la manera De ver la música En la manera De enseñar En la manera De Tú ser El intérprete Creo que El cuidado Y la manera En la que Él Está Al detalle Al detalle También Como Marco Habíamos dicho Pero Yo he aprendido Como A ser Una Más Profesional Y De la guitarra Integral De la guitarra Y tú Como músico Y tú Como persona Que te dedicas A ser Un profesional De la guitarra En la exigencia Que tú Tienes que tener Contigo De preparación De rutinas De Al máximo nivel O sea Yo Yo sé Que Admiro También La dedicación Que él tiene Después de una carrera Tan exitosa Y tan larga El trabajo Diario Que sé Que hace También Con la guitarra La dedicación Eterna Vamos Diría como La prioridad Que para él Es la guitarra Y eso lo transmite A sus estudiantes Sí Como un monje ¿No? Vivir por y para la guitarra ¿No? Sí Sí Claro Dos añitos Los terminas Para que nos hagamos Una idea No sé si será posible Pero bueno Porque te pido Un poco de ejercicio De memoria Pero ¿Con qué obras Terminaste con Joaquín? ¿Qué obras? Bueno ya me habéis Hablado de Marco Más o menos ¿Y con qué obras Has terminado O has Más o menos Culminado tu carrera Académica Con Barrueco? Pues con Joaquín Estaría tocando El Nocturnal Porque él lo había Grabado para Naxos Los preludios De primavera Que él compuso ¿Qué más? Bueno él me compuso Un estudio también Del trémolo Prácticamente lo que está En Naxos Diría que es lo último Que yo hice con Joaquín El homenaje a Sergio Asad El homenaje a Julián Arcas De Sergio Asad Ese repertorio Es lo que más recuerdo Que yo trabajé con Joaquín Con Barrueco De lo último que hicimos Fue el concierto de Aranjuez Porque yo estaba Aunque ya lo había tocado Y tal Pero yo quería Saber los trucos De alguien que lo ha tocado Tantas veces Y quería saber Las digitaciones Todo Como él veía El concierto Y No quería irme Y graduarme Sin tener eso Entonces el concierto De Aranjuez Hicimos La suite española También de Albeniz Con sus transcripciones Hicimos la chacona Con su transcripción Yo quería entender También mucho Su manera de transcribir Y ver esos autores Eso es Entonces quería Llevarle las obras Y que él me contase Como el proceso Que él había tenido Para transcribirlas De esa manera Y como él veía Veía las obras Eso es lo que recuerdo Así a grosso modo Lo último que hice Fíjate Yo tuve que montar Cataluña De Albeniz Y me acuerdo Que me fijé En tu versión Y yo no sé Si tu versión Es la que tú Extrajiste Del maestro barroco ¿Verdad? Sí, exacto Cataluña y Sevilla Creo que fueron Las que trabajé más Exactamente Que están Además Las versiones de envidio Que tienes en YouTube Son estupendas Pues son de esa época Claro Qué bueno Bueno Barrueco te dice Goodbye my friend Pero seguís en contacto O como sea asunto Porque claro Para quedarte allí ¿Qué pasa? No Esto es Un momento crítico No crítico Pero Un momento muy importante Un momento muy importante Yo creo Yo me graduaba Y la opción era Seguir en Baltimore Haciendo otro diploma Con él Con él Sí Me podía Ese era el camino De seguir allí Tengo que decir Que bueno Pues realmente Con él Muy bien Seguimos manteniendo La relación Es un excelente Maestro y persona También Y todo Ha quedado En muy buenos términos Y nos vemos Pero realmente El entorno de Baltimore No era La situación Que me apetecía Quizás también Tener en el día a día Claro Que no era un sitio Para vivir No es un ecosistema Muy Para un No solo guitarrístico Entiendo A todos los niveles ¿No? Sí No sentía que era Mi sitio Ahí está el sentimiento Una cosa es la cabeza Y dices Ostras ¿Qué hago con esta oportunidad Que me está diciendo Quédate Que puedes quedarte Si quieres a seguir Haciendo otro diploma Claro O el sentimiento Que dices Que no me veo En este sitio Y eso fue Es que eso es lo más importante Es que eso es lo más importante Es que si no te ves en ese sitio Ya puedes estar allí San Pedro Esperándote Con las puertas De Roma Eso fue Difícil Difícil De elegir Qué hacer Y entonces Surgió la idea De hacer un doctorado En Miami Entonces yo ya Se me abrieron un poco Los ojos De decir Bueno Miami Creo que lo veo Un poco de otra manera Como que puede gustarme más Totalmente El entorno Y bueno Y me puede gustar más Y tener la oportunidad La universidad de Miami Es una universidad buena Rafael Padrón Tenía muy buenas referencias También por Manuel Barrueco Había estudiado con él En Pivadi también Tenía buenas referencias De lo que podía ser Estar en Miami Y entonces Llegó el momento De decidir Y me jugué Todo a una carta Dije O me voy a Miami O me voy a España Claro Y entonces Pues solicité El estudiar aquí El doctorado Y con mucho trabajo De cosas también De gestiones Se dio La oportunidad De mudarme aquí Con Me has dicho Rafael Padrón Guitarrista Rafael Padrón Guitarrista Cubano también ¿De la escuela de? Pues el estudio Con Manuel Barrueco En Pivadi Vale En Cuba En Cuba No estoy segura Con quien estudió Pero Sé que Vicky No lo sé No lo sé El caso es que Es un doctorado En Miami Claro Yo sé que estabas en Miami Pero claro Cuando yo Sé que estás en Miami Claro A mí se me viene a la cabeza Que Miami Es la meca De la música Yo creo que A nivel mundial Pero a nivel comercial Sí, sí Música latina Comercial Pop Muchos Muchos estudios De producción De grabación De producción Efectivamente Ahí se van las grandes estrellas A vivir A trabajar Etcétera Entonces Claro Yo no he podido Yo he tenido que conectar el cable O sea No sé si tú Habrás conectado tú O solo Estoy siguiendo Viendo la guitarra clásica Monásticamente Porque claro En aquel ecosistema Eso ya sí que Eso son las velas Para cualquier hedonista De la música Sí Miami Yo lo veía como A ver Tengo que decir Que también siempre Los pasos que he ido haciendo Es una mezcla De decisión personal Decisión profesional Y posibilidades Profesionales Que yo pueda encontrar Es una mezcla de todo Y luego El pálpito Ese que Cuando tú ves algo Que puede ser Y lo sigues Yo me guío mucho Por eso al final Exactamente Por mucho que planees El último paso Lo doy por intuición De que creo Que por ahí es el camino Y por ejemplo En ese sentido Miami Me ha abierto Muchas puertas Y mucho La mente Un poco En el sentido De lo que puede ser Una carrera De un guitarrista Clásico En un entorno Que no es tan clásico Exactamente Claro Y ahí Empiezas a conectar Con gente También Que no son Del mundo De la guitarra clásica Que se dedican A ser productores De música pop O que tienen Un estudio Y han invitado A Yo que sé A la megaestrella A la megaestrella O que están haciendo Un trabajo Para una serie De televisión O que están haciendo Necesitan música Para algún proyecto De media Entonces hay Hay muchas cosas Que empiezas A darte cuenta Y a ver Que hay muchos Más caminos Que solamente El de formarte Al máximo nivel Que eso es siempre Creo que para mí Como un deber Te tienes que formar Al máximo nivel Siempre que puedas Y tengas tú Las herramientas Hazlo Nunca va a estar Demás Pero ya una vez Que lo tienes Vale ¿Qué hago con esto? Me dedico simplemente A seguir el camino Que me han estipulado Que es el que Me toca vivir O veo Que con estas herramientas Puedo también Hacer otras cosas Y ahí Por ejemplo Tuve la oportunidad De colaborar En el soundtrack De una película O de haber colaborado Con un bajista Guillermo Badalá Que ha estado Con Fito Páez Muchísimos años O hacer Como que se te abre Un poco La visión Ni difícil Creo que aquí Puedo sacar también Mi creatividad Y puedo formarme En otros campos Que para mí ahora Son desconocidos Como música Para películas Entender un poco más Sobre ese mundo Entender en cómo La guitarra puede Acercarse un poquito más Entonces yo creo Que Miami En ese sentido Qué interesante Es un sitio Es un sitio interesante Claro que no va a ser La meca De la música clásica Así como de Lo primero que piensas No es eso Bueno esas quizás Ya las has conocido Es decir Tu paso por Centro Europa Claro Es que bueno Vale Si a lo que me refiero Es que muchos Guitarristas Conocen Solo eso A lo mejor Tendrían que conocer Todas las mecas Y luego ya A partir de eso Ya tomas sus decisiones Pero tu figura Me resultaba Y me resulta Especialmente Llamativa por eso Porque ya conoces Dos sitios Musicalmente Muy potentes Seguramente En cuanto a formación Y en cuanto a posibilidades Profesionales Los más potentes del mundo Sí Claro Dime Dime No Es verdad Yo sentía Por ejemplo También fue muy difícil La decisión De salir de Europa Estaba en un momento Que estaba bien Que estaba Confortable Estaba En un entorno Más o menos Que podía controlar De conocimiento Pues del país O los países La manera de funcionar Las series Que podría tocar O no Y Dar el paso De salir de eso Siempre me ha llamado Un poco la atención Eso El salir un poco Como el dar un paso Adelante Y decir Bueno Si estoy aquí Yo sé que hay mucha gente Que está siguiendo También estos pasos Y que más o menos Pues es lo que tenemos A nuestro alrededor Voy a ver un poco Qué hay por allí Entonces voy Y entonces veo Lo que hay por allí Y ahora Que ya he estado aquí Voy a ver qué hay por allí Y eso Creo que Me ha ayudado mucho A pensar De otra manera Y de tener una visión Hacia adelante De no estar solo Trabajando Lo que estoy haciendo Ahora en el presente Sino que Lo del presente ¿A qué me puede llevar Al futuro? Y entonces Vas viendo alrededor Y cosas que no Tendrías En un día a día En el que estás Acostumbrado a estar Hombre Eso desde luego Es un ejemplo Lo de salir de la zona de confort Yo me reía Cuando decías La zona de confort De Joaquín Clare Digo Joder Vaya zona de confort Ya te lo tomas Como zona de confort O sea que imagínate La diferencia Que tienes De actitud Con respecto A la mayoría De la gente Eso es Interesantísimo Entonces claro Tú ahora en tu día a día No sé si has terminado Ya el máster Con Rafael El doctorado Perdón El doctorado Me graduó en mayo Este es mi último semestre Vale O sea que estás digamos ¿Y qué estás estudiando? A ver Este doctorado Acaban de cambiar además Los requisitos Para graduarse Porque es un doctorado En music performance Entonces hasta ahora Tenías que hacer una tesis O un lecture recital Que es una medio tesis Con una parte práctica tocada Y ahora El semestre pasado Incorporaron la opción De hacer un proyecto De grabación Como para terminar El doctorado Además Tienes que hacer Una parte escrita Pero El peso grande Sería El llevar a cabo Una grabación Desde cero Hasta el punto final En el que se publica Todos los pasos Que hay que hacer Por tu cuenta Y entonces Lo quieren hacer Yo creo como Para salir del doctorado Como con un trabajo Que te exponga Al mundo más Comercial Digamos O que te exponga Un poco Al mundo profesional Una vez que te gradúas Ahora estoy trabajando En terminar eso En las asignaturas Que tengo del doctorado Doy clases también En el departamento En la universidad A los jóvenes Bueno En realidad Hay adultos también Pero los que se quieren Formar En guitarra Y son menores De 18 años Y estoy dando Los conciertos Más que nada En Estados Unidos Últimamente Pero también En Europa También estoy tocando Vamos a ramificarnos No quiero ser muy pesado Pero como la entrevista Me está interesando muchísimo Por partes El nivel De los guitarristas A los que tú les das clase De los chavales En Miami No sé si son de allí No sé si llegaran De todas las partes De Estados Unidos O incluso de todo el mundo Sí, la mayoría son La mayoría son de aquí O se han mudado aquí Hace poco Pero generalmente Son de aquí ¿Y qué nivel hay En comparación Con los de la misma edad En Europa? Yo creo Que el nivel Es un poco más bajo Aquí Pero no sé Si realmente Es que es algo Mira Para entrar a estudiar En Alemania Que tiene un coste Bastante bajo La universidad Tú entras En el momento Que pasas el nivel De guitarra Lo mejor que puedes O sea El mejor entra ¿No? Digamos Sí, sí Es una competencia Digamos De calidad Total Basada en la calidad Y en la disponibilidad De los que aplican Aquí es bastante Es diferente O sea El coste que tiene Estudiar en una universidad Es muy elevado Entran en juego Muchos factores De becas De lo que cada uno Puede aportar A la educación Entonces Ahí ya no solo es El que mejor Totalmente diferente El que mejor Me entero Me estoy enterando Perfectamente lo estás diciendo El que mejor toque Sino que ya hay otros factores Que yo creo que No ayudan A que el nivel Este creciendo Constantemente Exactamente Exactamente Vale Eso por un lado Luego A nivel profesional A nivel profesional Primero No sé cómo está Eso de festivales De concursos Y de posibilidades De conciertos En comparación También con Europa Porque Ya digo Muchos guitaristas De aquí Se van de gira Pero Eres la primera Que está allí Y no sé si Cuando acabes En mayo Dirás Me quedo O me voy Y eso ya Para lo tanto Te quedo Me quedo Te quedas O sea ya Perfecto Y esto ya está planificado Está gestionado Si tienes esa decisión Tomada Es porque allí ves Un futuro Totalmente Con posibilidades Lo que siento Nunca sabes Lo que va a venir Pero lo que siento Es que desde que He llegado a Estados Unidos He tenido muchas puertas Que se han abierto Digamos Fácil Como que no ha habido Que estar Haciendo mucho trabajo Para que te den Una oportunidad Eso es lo que más Me gusta De aquí Que te dan Muchas oportunidades Si tú Incluso Se entiende En la cultura El pedir Tener una oportunidad Está bien visto O sea Aquí te dicen ¿Quieres? Inténtalo ¿Eres bueno? Tira para adelante Sabes Es un poco eso No es de bueno Vamos a ver Quizás más adelante Muy pocas veces Muy pocas veces He sentido eso Al año De entrar aquí A estudiar En el doctorado Al año no Ni se completó Todo el año Pero pues Hablé con el departamento Este en la universidad Y digo Oye, creo que sería interesante Ampliar La sección de guitarra Creo que se puede hacer Un trabajo interesante Y traer Más estudiantes Y como que Me escucharon Se dio la oportunidad Qué bueno Y de un día Para otro Como quien dice Me dijeron Vale Ya está Hazlo Y así José, tú propones Y si creen Que lo que estás hablando Tiene sentido Y cuadra Y tal Es difícil Como que te cierren La puerta De entrada Están muy abiertos A escuchar Y eso Me ha facilitado Muchas cosas Y la actividad Aquí La verdad Que ahora Está muy bien Siento que Puedo crecer En muchas cosas Aún Y me estoy formando Siempre O sea Siento que Me quiero formar En muchas cosas Nuevas Y veo Que Miami Puede ser Un sitio Interesante Qué bueno Qué bueno O sea Que realmente Esto que nos estás diciendo Que quiera escucharlo Que lo escuches Pero aquí en Europa Que nos estamos quejando Siempre Que si no hay conciertos Que si no hay festival Es que si el caché De los guitarristas clásicos Que si somos un gueto Que si no sé qué Que si patatín Que si patatán Miami por lo menos Es lo que parece Es lo que parece Por lo menos Lo que tú estás viendo A ver Yo en Miami Estoy en el día a día Y trabajo aquí En general En Estados Unidos En Estados Unidos En general Sí En general En Estados Unidos Hay opciones Yo creo Al menos así lo he vivido No puedo decir otra versión Quizás Luego viene alguien Y dice Oye pues yo no lo veo así Pero lo que me ha resultado También Entré en el país Creo que de buena mano Entré de la mano De Manuel Barrueco O sea Entré en el estudio Con él Eso también Creo que aportó mucho A nivel posicionamiento Como quien dice Tener cierto Tipo un sello Ya bueno Viene de aquí De esta universidad Con esta persona Vamos a escucharle ¿No? Igual también eso afecta Y bueno También luego el trabajar Y ser constante Esa es como La frase Que se puede quedar Plasmada De eso no nos cabe duda Habiéndote Escuchado esta hora y pico Que llevamos Eso no cabe duda Que eso siempre está Eso es tu sello Andrea O sea Eso no hay Eso no te cuesta Ser constante Y estudiar Y ponerle empeño A lo que tú Donde pones el ojo Pones la bala Está claro que Eso es así Pero A veces cuesta ser Constante Pero Yo creo que Cuando te pones una meta Bien sea a corto plazo O a largo plazo Me gusta Si no se puede conseguir Al menos haber hecho Todo lo que está en mi mano Para llegar a ella Yo quedarme con una espinita De Si hubiese mandado este email Digamos Es una tontería Pero Si hubiese hecho esto A tiempo Quizás Hubiese podido aplicar A entrar en Pivadi Pero como no mandé ese email Para preguntar Son tonterías de esas Las que te pueden cambiar todo Totalmente Se te cuesta el plazo de algo Pero por la Bueno Ya no lo he mandado Y no Creo que Todo lo que esté en tu mano De hacer Después decidirás Pero Exactamente Yo recomiendo Que por ti no quede Y que no te quedes con la espina Eso también me lo decía mucho Mi maestro Emetro Ballester Me decía Por lo menos acuéstate Con la conciencia tranquila De que has hecho todo lo posible Eso está claro Eso es así Lo que me estabas contando Que pasaba en Miami Me recuerda un poco Eso de performance y tal A lo que pasa en Berkeley No sé si es una escuela parecida A lo que hay en Berkeley Están haciendo Tienen algunos cursos online También Que son parecidos O basados en lo que Tienen el Berkeley online Y en la Universidad de Miami También Están haciendo mucho Es muy conocida también Por el Departamento de producción Musical Y composición Y sale muchísima gente Muy buena En un entorno Que les También que les proyecta Enseguida Tener compañeros así también Ayuda mucho O sea Estar rodeada de gente Que está metida En proyectos interesantes Que tú ves Que se están rodeando De Pues eso Es otro entorno Pero que no deja de ser interesante Y del que se puede aprender De igual manera Claro Pero sí Yo creo que Tienen muchas cosas Que se han basado En el modelo De Berkeley Oye Andrea Y cuando tú tienes Un entorno En el que La música comercial De otros estilos Por ejemplo El pop La música caribeña Las grandes producciones De cinema Para bandas Sonoras de cine Por ejemplo Eso Claro Para Una mente retorcida Como la mía Es Puede parecer Que es una especie De tentación A la cual Dice Joder Pero si lo tengo Agua para dedicarme A hacer esto Y es mucho más sencillo Que ponerme a estudiar Las bagatelas De Walton O el concierto Para una fiesta Y a lo mejor Gano el triple dinero Tengo muchos más conciertos Y estoy mucho más feliz A lo mejor Lo que te estoy diciendo Es una tontería Pero De puertas para afuera Lo parece Y dices Eso es posible Que tú te pudieses Dedicar a hacer O es tentador Hacerlo Y te está resistiendo O no No es así Ok Mira Puede sonar así Como Incluso Como puede ser Como Ah me voy a dedicar A algo más fácil O me voy a dedicar A algo más comercial Pero en realidad No deja de ser Un trabajo como músico Todo lo que implique ser Utilizar herramientas Que yo he aprendido Con Joaquín O he aprendido Con mi profesor de armonía Hace 20 años O he aprendido Con otro profesor Que me ha ayudado Y las puedo aplicar A un proyecto musical Yo no veo Que haya un problema De hecho No veo que sea Nada más fácil Ni más difícil Porque puede ser más fácil También quedarme En un entorno Que yo controlo En un entorno Que yo sé Lo que tengo que hacer Sé cómo tengo que estudiar Sé el repertorio Y más Lo que me lleva Es hacer lo que he hecho Toda la vida Y eso me resulta Más fácil En este momento ¿No? Que quizás Intentar entrar En otro mundo Sí Que a lo mejor No eres tú Eso es decir Es mucho más difícil A lo mejor A lo mejor Tocar eso Es más fácil Pero ser yo Eso no es tan fácil Y a lo mejor Eso es mucho más difícil Que pones a estudiar Ocho horas al día Otra cosa Mira, por ejemplo El semestre pasado En la universidad Con esto de salir De la zona de confort Hay un profesor aquí Que hace Film scoring Música para películas Digamos ¿Ya? Y se llama Rivera Carlos Rivera Rivera Carlos Uy, ahora el nombre Me he liado Rivera Se apellida Rivera Y es el que ha hecho La música para El Gambito de Dama Se ganó un premio Emmy El año pasado Y Y sí Carlos Rafael Rivera Se llama Y entonces Yo sabía de él Me interesa Él formalmente O sea, se formó Como guitarrista clásico ¿Así en Mayar? Sí O no sé dónde más estudió Pero sí Él está aquí Se formó como guitarrista clásico Y después Se metió en el mundo Del film scoring Y empezó Hasta muchos años Formándose Y ahora está En un momento Álgido Haciendo muchísimas series Para Netflix Haciendo proyectos grandes Y entonces yo sabía Que él era profesor aquí En el departamento De music production No es music performance En otro departamento Exacto Pero entonces Me surgió el interés Y le escribí Le dije Mira, es mi último año Me da Tengo mucho interés En aprender de ti En ir a clase Si me aceptas En el estudio Porque siempre están Llenas sus clases Para los estudiantes De composición Y de producción Realmente Y me aceptó Entonces yo he estado El semestre pasado Estuve haciendo la clase De música para películas Que implica composición Y conocimientos De Pro Tools MIDI O sea, una aliada Tecnológicamente Es muchísimo más complejo Casi que musicalmente Sí Mucho más complejo Pero bueno También requiere Conocimientos musicales Aplicarlos De otra manera Totalmente Nosotros entendemos Sí, que no es escribirlo Es tener la cabeza De otra manera Es entender La imagen La película Los sentimientos Que tienes que transmitir A través de la música El momento El timing El espacio Bueno, muchas cosas Y luego Pues yo no tengo Los conocimientos requeridos O avanzados Para avanzar A ese nivel De Bueno, pero yo estaba En la clase Aprendiendo a mi ritmo Pero empecé a Hice el semestre entero Con él Haciendo proyectos Pues pequeñitos De música para películas Con el Pro Tools Con un teclado MIDI Componiendo Haciendo El mix De la música Entregando un producto final Con la partitura Todo eso Vamos O sea, una banda sonora En todas reglas Pequeñito O sea, en secciones pequeñitas Eso es Bueno, por un corto De un medio metraje Pero vamos bien Un poquito De música aquí Y tal Eso es Entonces, por ejemplo En ese sentido De que parece más fácil Voy a ir ahí Y voy a hacer Cuatro cosas Ya No No, porque es como Que empiezas de cero Y tienes que tener eso Un poco La humildad De no sé nada Exacto Quiero aprender Y a ver De qué me puedo servir Que igual me vaya a servir En un futuro Nunca sabes Pero tener los conocimientos Siempre Hacer lo máximo Que esté en tu mano Si tú quieres ir por un camino O no sabes Si vas a ir o no Pero si lo tienes cerca Y te interesa Pues Esforzarte En aprenderlo Vamos a terminar ya Porque si no Si no No duermo Ay, es muy tarde Ahí, ¿no? Cuéntame Qué planes tienes Para este 2023 En qué líos Andas metido Más allá de Sacarte este doctorado Sí Qué conciertos tienes Qué grabaciones En fin ¿Por dónde van los tiros Por ahora de Andrea? Bueno Como Todo va por prioridades Ahora es eso Terminar el doctorado Que es en mayo Hay conciertos En Estados Unidos Estaré Creo que voy a ir A Indianápolis Voy a ir a San Antonio Después en Europa También No hemos Bueno, no hemos podido Hablar Pero tengo un proyecto Con flauta De identidades Hemos comisionado Obras de compositoras Mujeres Y las hemos estrenado En un álbum Que sacamos en 2022 Entonces voy a trabajar Más con el proyecto Identidades Porque tenemos unas obras Son premier Están muy bien escritas De grandes compositoras Clarisa Saad Ha colaborado Gabriela Ortiz En México Johanny Navarro Y Elisenda Fábregas Que no me quiero olvidar De ninguna Y voy a seguir Con el proyecto Tengo que hacer El proyecto final Del doctorado Que es una grabación De un álbum Que eso ya se verá Cuando salga Pero no creo que sea Muy tarde Yo creo que para cuando Se termine el doctorado Saldrá Y después tengo Un par de giras Una en verano También en Australia Y otra Casi seguro Por Asia En noviembre Y nada Así Cosas Con trabajos Pendientes Para hacer Y ¿Qué opina Tu madre? ¿Mi madre? Ah, nada Bien Están contentos De De que No sé Me ven bien aquí Y entonces Les parece bien Me ven que estoy contenta Que tengo cosas Tengo actividad Que estoy motivada Me gusta la ciudad Tengo amigos O sea Es como que ya Te empiezas a sentar un poco Y ellos Pues ven que estoy bien Entonces están contentos Un poquito lejos Les parece Pero Pero ellos Ahora pueden venir Fácilmente Eso es lo que yo te iba a preguntar Lo que ha dicho de los amigos Es muy importante Porque El hecho de moverte tanto Por el mundo En tan pocos años Y que son tan importantes En la vida de una persona Joder Sí Sé que yo me gusta mucho Las zonas de confort Pero es que es muy duro Mentalmente Por no tener Yo qué sé Cinco o seis colegas A los que ves Y tomarte una caña De vez en cuando Y decir Vamos Que te tengo que contar Cualquier cosa Más allá Que encima Que tu profesión De por sí Aunque estuvieses en el mismo sitio Siempre Ya de por sí Te aísla Y es muy autista Nuestra profesión Es en eso Para los que estén En tu situación O bueno En fin ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo lo llevas? Pues realmente Es difícil Porque Porque es lo que tú dices Es como que Te mueves de un sitio a otro Y no terminas De asentarte En un lugar No te da O sea No puedes evolucionar Crear tu propio entorno Tener tus amistades Es complicado Tengo la fortuna De que Tengo muy buenos amigos De la época de Alemania Lo sigo manteniendo Tengo mis amigas También de Neibar Cada vez que voy Tengo al grupo allí Salgo igual O sea Con todo Como si viviese allí Es verdad Que les veo poco Pero bueno En el tiempo que estoy Pues estoy con ellos Eso en Alemania También tengo a mí Muy buenos amigos También de la época De Baltimore Entonces Me he preocupado Siempre De tener eso en mente De mantener A las personas Que han significado algo O que te han apoyado O que Has conectado A lo largo del tiempo No tengo una relación Diaria Porque todas esas personas No están aquí conmigo Pero bueno Siempre con Llamadas Teléfonos Siempre intento mantener El contacto Con esas personas Y en Miami Pues no fue fácil Porque llegué En medio de la pandemia O sea Junio del 2020 Aquí el pico De pandemia Estaba así De hecho No puede viajar A España Mudanza Imagínate Llegar a un sitio Nadie No puedes ver a nadie Todo cerrado Cerrado aquí no Pero no se podía Socializar Pocas bromas Y el primer año Fue más complicado De relacionarte Y todo En un sitio nuevo Imagínate Pero bueno Ahora ya Vas conociendo más gente Al final Como en todo En cuanto estás en un sitio Pues ya empiezas A tener más entorno Y una de las cosas Por las que me quiero quedar También es eso Que quiero Y ya tengo La necesidad De tener mi entorno Claro Claro Efectivamente De verdad Que la última Vale ¿Has pensado componer? Ahora que te has tirado Lo de las bandas sonoras Que estás creando Aunque solo sea Para hacer un ejercicio tal Sí Pero Es que si componer ya Como le decía El otro día A tu amigo Y compañero Ali El componer Un guitarra Esta clásico Es algo que no Le hace muy distintivo El resto Y no sé en tu caso Cómo lo ves Quizás Sí A ver Me lo he planteado Porque para lo que te he dicho De esta clase Y los trabajos Lo tenías que hacer O sea No te daban nada Y tú tenías que componer Desde cero La música Entonces ahí fue Un ejercicio De De pensar A ver De qué era capaz En este momento Creo que Me gustaría seguir Porque Creo que Como que empecé Un proceso Que me costó mucho Le puse mucho esfuerzo Al principio Y ya cuando Empezó a moverse Un poquito más Al terminar el semestre Y tal Me da pena Pararlo ahí Y creo que Sería interesante Seguir Quizás no Empezaría componiendo Para guitarra Como ya para sentirme Un poco más libre De O sea Si me relaciona tanto Con la guitarra Que igual para sentirme Más libre Y como Probar de una manera Más relajada Con otro instrumento Creo que se me haría Un poco más fácil En un primer momento Así que sí No cierro puertas O sea Mi idea es Formarme Aprender Y Y no cierro las puertas A eso Desde luego Con 30 años Te ha cundido la cosa Te lo digo yo Te ha cundido la cosa 30 es verdad Sí Andrea Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a Seguir tu carrera Porque Vamos El ritmo que llevas Es espectacular Y Estamos seguros Que le vas a dar A la afición Unas alegrías Como algo con pino Así que Muchas gracias Nada Un placer Compartir un rato Y charlar No nos hemos conocido En persona O sí Yo era muy pequeña Y no me acuerdo Yo me acuerdo de ti Perfectísimamente En los cursos De P3 Del año 2006 2007 Y 2008 Pues ya ha quedado mal Ya ha quedado mal Otra vez Pero no tengo No te preocupes De nada Porque Primero porque Eras muy joven Y segundo Porque yo Era un bala perdida Que estaba por allí Con otra banda De balas perdidas Los cuales Estarán viendo Todo esto Y se estarán Acordando perfectamente De nuestras andanzas Totalmente Extra guitarrísticas Por tierras Alicantinas Así que no te preocupes De nada Porque tú eras Una persona responsable Y nosotros sabemos Todo lo que no debe ser Un guitarrístico Vale, vale Luego estaremos pronto En persona Al menos Claro que sí Muchísimas gracias Y que sea todo Tan bien como te va Gracias Un saludo 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 Gracias.